¿Con quién debería jugar hoy? Conmigo, por supuesto. Mucho mejor. Por supuesto que esto va aquí. Estoy bailando. Perfecto para lavar la vajilla. Vamos a probarla. El sabor es rico, pero mi pelo... Ahí lo tienes. Barbie de última edición. Adiós, vieja Barbie. ¿Dónde estoy? Mira mi horrible cara. Cambiémosla. Solo necesito quitarme la cara. Un poco de estiramiento del cuello primero. No puedo verme así. Menos mal que soy Barbie, exterminadora de granos. Me desharé de todos ustedes. Ya lo verán. Es hora de recortar estas cejas. Quiero parecer una actriz. Aquí vamos, quedará hermoso. Oye, mis ojos no son verdes. Mucho mejor. Y para la gran final... Esta mascarilla facial me ayudará. El rosa es mi color favorito. Tengo que cubrirlo todo. Y ahora lo pelaré. Ya se ve mucho más bonita. Ahora sí, mi pelo también está feo. El rubio playa es definitivamente mi color. He oído que el flaquillo vuelve a estar de moda. Sin duda ganaré el Oscar por tener tan buen aspecto. Oh, estas cebillas para el pelo son lindas. Veamos si funcionó. Vuelvo a ser yo. Me gustaría dar las gracias a todos por creer en mí. Necesito un tente en pie. Genial, una papelera. ¿Qué es eso? Tengo hambre. ¡Me haces cosquillas! Espera, ¿no te asusta? Me alargo de aquí. Adiós, amigo parísimo. No, mi vestido. Necesito una falda nueva. Ok, esto puede ayudar. Pero falta algo. Sí, definitivamente es eso. Con algunos más puedo hacer una falda. Y ser portada de una revista de moda. Estoy lista para una fiesta. Incluso puedo bailar con él. ¿Eh? ¿Es la Barbie rara? ¿Por qué está tan guapa? Esto no se ve bien. Sé lo que necesitas. ¿Qué haces? ¿No tienes frío, Barbie? No te preocupes. Este abrigo es súper ajustado. Quiero decir, abrigado. ¡No, no puedo moverme! Pero puedo hacer esto. Sí. Vuelvo a ser libre. Deberían llamarme señorita independiente. Pero no hace calor aquí. ¿Qué es esto? ¿Pan? ¿Por qué no pueden llover unicornios para variar? Están desordenadas al comer. La lluvia de pan no es tan mala después de todo. Haría cualquier cosa por un bocadillo ahora mismo. ¡Esto servirá! ¡Un queso delicioso! Suéltame, pequeño roedor. ¡Mi preciosa! Pero mejor así. Lo apretaré en serio. Give me, give me more. Give me more. De esto estaba hablando. Y ahora, un poco de color. Un poco de rojo, un poco de azul. Confía en mí. No te arrepentirás. Barbie solo come cosas bonitas. Me encantan los almuerzos en forma de corazón. No necesitamos esto. ¡Queso a la parrilla en camino! ¡Qué lindo! Vamos a abrirlo. Esta es la mejor parte del espectáculo. Te dije que valía la pena. ¡Hora de comer! ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! ¡Oh, estoy llena! ¿Qué es eso? Vi a otra Barbie bebiendo esto. Preparemos este cacao. Creo que necesito un poco de leche y... El cacao, por supuesto. ¡Oh, algo no va bien! ¿Qué está mal aquí? Querría una mano normal. Creo que sé lo que quiero. Está por aquí. No, una rata. ¿Silbato? No. ¿Una máscara de buceo? Sí. Me voy abajo. ¡Wow! ¡Un cofre del tesoro! Sabía que estaba aquí en alguna parte. Un vaso mezclador. Eso es lo que necesito. ¿Tiene instrucciones? Espero poder hacer que esto funcione. No derramé nada. ¿Y? ¡Vamos! ¡Funciona! ¡Me estoy mareando! ¡Bebámoslo! ¡Tan rico! ¡Ups! ¡Eso no debía ocurrir! ¡Ahora tengo que limpiar este desastre! ¿Cómo puedo hacer eso? Necesito un par nuevo. Estos no coinciden. El amarillo no me queda bien. ¡Nunca volverás a perderte! Definitivamente combinan con mi atuendo. ¡Hagámoslo aún más divertido! ¡Ahora son hermanos! ¡Necesitan manos! ¡Sé cómo hacer esto! ¡Mis imanes servirán! ¡Hagamos un pelo de imán! ¡Te ves estupendo ahora! ¡Hola, hermana! ¡Hola, preciosa! ¡Tomemonos de la mano! ¡Te extrañé! ¡Vamos de fiesta! ¡Yay, divertido! ¡Oh, oh! ¡Barbie, cuidado! ¿Qué es esta cosa en mi zapato? ¡Uh! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos arte! ¡Pondré un poco de pintura azul aquí! ¡Me aseguraré de descubrirlo todo! ¡Queremos que sea pegajoso! ¡Vamos, no seas tímido! ¡Pásalo por toda la purpurina que tengas! ¡Esto va a quedar genial! ¡Es una dona de purpurina! ¡Para tu zapato! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Ahora se ven mucho más geniales! ¡Estoy lista para la pasarela! ¡Un pompón para el toque final! ¡Quiero decir, un montón de pompones! ¡No se ve increíble! ¡Me encanta! ¡Sé que a los paparazzi les encantará! ¡Vamos a darles un paseo de prueba! ¡Barbie, muéstrale de qué estás hecha! ¡Babonéate como solo tú sabes, amiga! ¡Oh, corre! ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo la chica rara? ¡Qué demonios! ¡Siempre quise uno de estos! ¡Es mi edición limitada! ¡Ven aquí, Barbie bonita! ¡Vamos a jugar! ¡Yo también quiero una casa así! ¡Y me haré una! ¡Necesito algo más grande! ¡Eso es todo! ¡No es tan difícil cortarlo! ¡Las Barbies también saben cerrar! ¡Me encantan los zig-zag! ¡Esto tiene buena pinta! ¡Me acuesto aquí! ¡Y hago un burrito de Barbie! ¡Es una broma! ¡Es uno de los pilares de la nueva casa! ¿Qué sigue en la lista? ¡Revisemos el manual! ¡Ups! ¡Ni siquiera un genio podría entenderlo! ¡De eso estaba hablando! ¡Solo decía que usara algo de magia! ¡Mmm! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Creo que necesito una puerta! ¡Ploc! ¡Ploc! ¿Quién iba a decir que construir era tan divertido? ¿Debería soltarme el pelo como Rapunzel? ¿Hay un apuesto príncipe en alguna parte? ¡Me encanta mi nueva casa! ¡Solo necesita algunos retoques! ¡Y aquí! ¡Y una bandera rosa! ¡No! ¡No puedo alcanzarla! ¡Menos mal que sale! ¡Me siento como Superman! ¡Ah! ¡Se ve perfecto! ¡Y otro aquí! ¡Y eso vuelve a su sitio! ¡Veámoslo por dentro! ¡Bienvenido a mi humilde morada! ¡Me siento como una reina! ¡Toda reina necesita sus flamencos, por supuesto! ¡Todo se ve perfecto desde aquí! ¡El reino de Barbie! ¡Tengo que cambiar esto! Primero, necesitarás uno de estos. Lo llenaré de purpurina. ¡Sí! Y ahora empieza la magia. ¡Espárce la purpurina por todas partes! ¡Quiero ver purpurina por todos lados! Creo que he hecho un buen trabajo, ¿no? Podemos hacerlo aún más bonito. A pintar. Las rosas son rojas, las violetas azules. Y estas estrellitas amarillas. ¿Qué tal un corazón púrpura? Va a ser genial. Se ve mágico, ¿verdad? Te dije que sabía qué hacer. ¡Oh, terminé! ¡Qué bonito! ¡No! ¡No puede llover aquí! ¿Qué pasa? ¿Está lloviendo? ¡Esta humana es tan torpe! ¡No puedo mojarme el pelo! Creo que esto servirá. ¡Oh! Tengo una idea. Mi casa necesita un techo. Espero que esto funcione. ¡No más lluvia aquí! ¡No está mal! ¡Ya sé! Necesito algo de luz ahí dentro. Estrellita, ¿dónde estás? Esto brillará como las estrellas. ¿Lo ves? Te lo dije. ¡Ah! ¿Puedo ver la Vía Láctea desde aquí? Me encanta dormir bajo las estrellas. ¡Tan hermoso! ¡Oh! Me dio sueño. Creo que hoy he trabajado demasiado. Necesito una almohada. Quizá esto pueda servir. ¡Eso no es cómodo! ¡No! ¡Oh, no! Tengo que poner algo blando dentro. Quizá pueda haber algo fuera. ¡Lo intentaré! ¡Lo intentaré mejor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un calcetín cómodo! ¡Estoy lista para salir! ¡Ah! ¿Dónde está mi segundo calcetín? ¡No mires hacia abajo! ¡No mires hacia abajo! ¡Es exactamente lo que necesitaba para esta noche! ¡Por fin podré dormir cómodamente! Quiero que quede aún más bonita. Solo lo mejor para mí, por supuesto. ¡Oh! ¡Se ve tan lindo! ¡Ahí tienes, amigo! ¡Por fin! ¡Es hora de mi sueño reparador! ¡Ah! ¡Dulces sueños, Barbie! ¡Esta es mi oportunidad de entrar al castillo! ¡Ajá! ¡No tiene guardias! ¡Voy directo por el oro! ¡Duerme bien, Barbie! ¿Por qué suena la alarma? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí afuera? ¡No! ¡Me atraparon! ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Quién podrá protegerme? ¡Oh! ¡Ya sé! Creo que esto funcionará. Necesito hacer un cangrejo más grande. Así el pequeño tendrá miedo. Y algunas ligas elásticas. Pero no puede quedarse ahí como un espantapájaros. Esto también hará que se mueva. ¡Casi termino! Tengo pequeño cangrejo. Ahora tú me protegerás. ¡Y listo! Tienes que salir ahí fuera y vencer a ese sujeto. Te confiaré mi vida. No lo vencerás. Ven aquí, cangrejo barato. ¡Vamos! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, cangrejo! ¡Tú puedes! ¡No podrás conmigo! ¡No! ¡Cangrejo! ¡Yo gano, Barbie! Ahora todo esto es mío. Perdiste, muchacha. ¿Qué es esto? ¿Embarazada? ¿Mi almohada? ¡Claro! ¡Hay que hacer una operación! Muy bien, tengo que cortar. Preparemos la cirugía. ¡Comencemos! Te prometo que no sentirás nada. Tengo manos de hada. Aprendí esto en la escuela de Barbies. ¡Mi vida está en tus manos, Barbie! ¡Aguanta! Gracias, cangrejo. Bien. Creo que estamos listos. Quitémonos esto. ¡Oh! ¡Es un niño! ¡Felicidades! Un momento. ¡Es tan guapo! ¿Es mi príncipe azul? ¡Deja de sonrojarte, Barbie! ¡Hola, Barbie! ¿Me das un beso? ¿Quieres que te bese? ¡Está bien! En realidad me gustó tu beso. No eres mi tipo. Puedes besar a un cangrejo. ¡Qué baboso! ¿Qué te pasa? ¡No puedes echarme! ¡Es mi casa! ¡Oh! ¡Otra caja! Creo que he encontrado un nuevo hogar. Esta caja se siente cómoda. ¡Wow! ¡Casa nueva! ¿Quieres ver algunos movimientos geniales? Soy una bailarina profesional de breakdance. Te rezo que hagas un juego de pies así de asombroso. Además, hasta puedo hacer la ola. ¡A ver qué muñeca me tocó! ¡Espero que sea lindo! ¡Hola! ¡Es una muñeca de basura! ¡Perteneces a la basura! ¡Oye! ¡Oh, caray! ¡Oh! Barbie, tienes un aspecto horrible. Definitivamente necesitas cambiar tu vida. ¡Oh! Debería dejar de pasar el rato en la basura. ¡Comencemos tu cambio de imagen! ¡Ah! ¡No me miren! Amiga, eres muy peluda. ¡Arreglémoslo! Veamos. ¿Qué es eso? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Tan mentolado! Este producto te hará brillar en un abrir y cerrar de ojos. Y purpurina. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿No es bonito? ¡Es un exfoliante brillante para ti! ¿Lista? ¡Ajá! ¡Quédate quieta! ¡Pero yo! ¡Ajá! ¡Shh! ¡Saldrá bien! ¡No hables con la mascarilla puesta! ¡Está claro que nunca has usado un rastrillo! ¡Está bien! ¡Te tengo, amiga! ¡Estarás perfectamente lista en un abrir y cerrar de ojos! ¡Bien! ¿Estás lista? ¡Saluda a una nueva suave y sin bellotú! ¡Uh! ¡Mira todo ese pelo saliendo! ¡Es increíble! ¡Guau! ¡Tanto pelo! ¡Una locura! ¡Oh! ¡Me siento extraña! ¡Ah! ¡Dónde está mi cara! ¡Ahora soy una muñeca sin rostro! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Lo arreglaré! ¡Lo prometo! ¡Esta será aún mejor! ¡Relájate! ¡Ajá! ¿Lo ves? ¿Está en serio? ¿Está en serio? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cara de póker! ¡Ah! ¡Vale! ¡Probemos otra cosa! ¡Túmbate y relájate! ¡Todo es cuestión de color! ¡Todo es cuestión de color! ¡Ya verás! ¡Lo cambiará todo! ¡Puede que ahora pienses que pareces un payaso, pero con una buena difuminación alcanzas el estatus de una reina de belleza! ¡Creo que ya está! ¡No! ¡Tenemos que arreglar esos labios! ¡Elige tu boquita! ¡Tantas opciones coloridas! ¡Esta! ¡Uh! ¡Qué buena elección! ¡Besos azucarados de purpurina enseguida! ¡Te queda muy bien! ¡Más purpurina, por favor! ¡Que llueva! ¡Qué bonito! ¡No miren directamente a la luz, por favor! ¡Ajá! ¡Ahora está todo listo! ¡Labios jugosos para muñeca jugosa! ¡Listo! ¿Quieres ver? ¡Oh! ¡Es simplemente precioso! ¡Mire qué brillante soy! ¡No más look de basura para mí! ¡Te ves muy bien! ¿Qué puede ser? ¡Hola! ¡Tiene una entrega urgente! ¡Por favor, venga a la puerta, señorita! ¡Ya voy! Me pregunto qué habrá llegado. ¡Eso fue demasiado fácil! ¡Ahora vamos a redecorar! ¡La habitación de mi hermana es aburrida! ¡No podemos olvidar el suelo! ¡Ah! ¿Qué hace ese niño? ¡Oh no! ¡Nadie me está sujetando! ¡Esta muñeca va a caer! ¿Qué es eso? ¿Barbie? ¡Oye! ¡No me toques! ¿Qué tenemos aquí? ¡Te vendría bien un poco de color! ¡Ya no tienes un pelo aburrido! ¡Esta muñeca va! ¡Qué extraño! ¿Qué? ¡Mis paredes! ¡Oye tú! ¡Oh no! ¡Te atreves! ¡Te sacudiré toda la estupidez! ¡Sólo mira todo esto! ¿Cuántos marcadores tienes? ¿Qué te hizo? ¡Como sea! ¡Apestas! Bueno, al menos me ha dado una gran idea. ¿Has oído hablar alguna vez de un accidente feliz? Estoy a punto de enseñarte uno. Podemos utilizar estos colores en nuestro beneficio. ¡Espera a verlo! ¡Estás tan guapa de rosa! ¡Me siento muy bella de rosa! ¡Mi pelo es mejor que el tuyo! ¿Qué? Amiga, no seas tímida. Tengo que agregarte un poco de azúcar. Joyas para chuparse los dedos. Los pondré uno en uno. ¿Quieres orejas perforadas? Ahora las tienes. No dolió nada, ¿verdad? Aquí tienes. Tus primeros aretes. ¡Wow! ¡Son fabulosos! ¡Nunca volveré a ser como antes! ¡Caramba, chica! Estos aretes se quedan perfectos. Y con la combinación... ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Estás viendo lo mismo que yo? ¡Esos tacones son tan lindos! ¡Y ese abrigo es para morirse! ¡Wow! ¡Quiero verme así! ¿Quién no lo haría? ¿Cómo lo hacemos? No es tan fácil. Primero tienes que arrasar cada día. No todo el mundo puede hacerlo. Kitty, eres más guapa que tu muñeca. ¿Quién, yo? Oh, eres demasiado amable. ¡Nunca seré tan guapa como ustedes dos! ¡Oh, no! ¡La tele! ¡Oh, creo que está rota! Barbie, por favor, no llores. ¡Mírame! ¡Soy un desastre! ¡No digas eso! Barbie, no llores. Va a estar todo bien. Encontraremos la manera. Hola, amiga. ¿Necesitas ayuda? Sí, podrías ayudar mucho. ¿Me lo prestas? Es tan suave como la seda. Pero voy a necesitar mucho más que esto. Así me gusta más. Entra ahí, Barbie. Esto debería quedarte perfecto. ¿Lo ves? ¿Pero puedo girar en él? ¡Oh, sí! ¡Eso sería un sí! ¡Una falda única para mí! ¡Es genial! ¡Lo logramos! ¡Bien hecho! ¡Gracias, araña! ¡Ah! ¡Me han apuñalado! ¡No te muevas! Esto se va a sentir un poco raro. ¡Saca eso! ¡Está salvada! Y es por eso que uso zapatos. Y ahora necesitamos unos para ti. Suena como un trabajo para el agente zapatero. Es solo una pistola de pegamento, tonta. El pegamento formará un zapato perfecto. Se siente cálido, ¿no? ¡Listo! Una vez endurecido, es hora de hacer el tacón. ¿Te parece suficiente? No te preocupes, está quedando reluciente. Ahora sacúdetelo de encima y apabonearse. ¡Oh, no quiero perdérmelo! ¡Tú puedes, amiga! ¡Sí! ¡Esos zapatos! ¡Los míos no son tan lindos! ¡Cuidado, mundo! ¡He pasado de la basura a la riqueza, bebé! ¡Ahí está! ¡Es preciosa! Nada de bella corporal, solo fabulosidad. Será mejor que las demás. Barbista me nota porque estoy aquí para quedarme y arrasar. Y buena suerte encontrando esta falda. ¡Se hizo sola para mí! ¡Guau! ¡Mira esto! ¡Es una casa de ensueño! ¿Alguien ha dicho casa de ensueño? ¡Oh, estoy muy pobre! ¡Ya lo veo! ¡Ah, tengo que pensar en algo! ¡Por no menos voy a fingir que estoy pensando! ¡Amiga, mira! ¡Espera! ¡Oye, mira todo este cartón! ¡Barbie! ¡Barbie, barbie, espera! ¡Sí, yo! ¡Au! ¿Ya tienes alguna idea? ¡Au! ¡Muy bien! ¡Puedo hacer una casa con cajas! ¡Veamos! Un par de pliegues aquí, algunos recortes allí y... ¡Ya está! ¡Ja! ¡Terminé! ¡Ven, ven! Ya más terminado a esto, necesitamos ventanas... ¡Ja! ¡Y luz solar! ¡Ja! ¿Qué harías sin el dedo, amigo? ¿Vivirías en una caja aburrida? ¡Ja! ¡Buen trabajo, amigo! Ahora es cuando empieza el trabajo real. No puede faltar un toque de color. Y el rosa siempre es la respuesta. ¡Guau! ¡Míralo tú mismo! ¡Ja, ja, ja! ¿Es una esponja? ¡Oh, bonita y blandita! ¡Perfecta para la cama de Barbie! Aquí viene el armazón de la cama. Mantendrá todo en su sitio. Aquí ya se ve bonito y acogedor. Una cama digna de una bella durmiente. Hay que tener muchas almohadas, por supuesto. ¡Genial! Ahora mi parte favorita. ¡Un tondo romántico! ¡Es tan bonito! Pero aún no he terminado. ¡Hola! ¡Brillo! La mesita de noche perfecta. Incluso tiene pequeños cajones. ¡Perfecto! Pero que es una mesita de noche sin una lámpara. ¿De qué otra forma puedes leer tus libros, verdad? Y por último, la pantalla. ¡Adorable! ¿Hay clips aquí? Porque necesito uno. ¡Ajá! Pero no para sujetar papeles. ¿Adivinas lo que estoy haciendo? Te daré una pista. Pertenece al armario. ¡Exacto! ¡Purchas! ¡Para todos tus fabulosos conjuntos! ¡No te olvides de una alfombra acogedora! ¡Qué bien les hará a tus pies! ¿Lo ves? ¡Oh, guau! Pero aún veo algo de marrón. Menos mal que tengo algunas sobras. Ahora esta esquina vacía es una piscina. No te preocupes, añadiré agua real. Primero hay que construir el exterior. ¿Ahora tienes algo de intimidad? Muy bien. ¡Que haya agua! Parece una piscina de verdad. Algunos escalones para tu comodidad. Y sé que te encanta tu sombrilla. Este patio es simplemente precioso. ¡Me encanta! ¡Ey! Tengo una sorpresa para ti. ¿Estás lista? ¡Guau! ¿Tanto esto es para mí? ¡Una cama con docel! ¡Y mi propio armario! ¡Esto está muy lejos de ser un cubo de basura! ¡Incluso tengo un patio! ¡Oh! ¡Estás semblando de la emoción! ¡No! Solo tengo que hacer pis. ¿Hay un baño en este antro? ¿Qué? ¿Se supone que tengo que ir al suelo? ¿En serio? ¡Vamos! ¡Ups! ¡Me olvidé del baño! ¡Pero puedo arreglarlo! ¡Listo! Solo necesito esta pieza. Y un asiento para ese trasero, por supuesto. Casi lo tengo. Lo siento. Me distraje. Aquí vamos. Tu baño está en camino. Y debería encajar perfectamente. ¡Gracias a Dios! ¡Caray! ¿Estás bien ahí dentro? Parece ser malo. ¡Guau! ¿Realmente tenías que ir? ¡Vaya! ¡Lo has coloreado! ¡Sí! ¡Las cacas del Barbie son de colores! ¡Qué alivio! ¡Oh! Espera un momento. ¡No es el 7! ¡Ah! ¡Tengo una cita esta noche! ¿Qué voy a hacer? ¡No estoy lista para una cita! ¿Es la Barbie de Tinder? Se ve mejor que en las fotos. Debería haber traído algún regalo. Algunas flores deberían hacerla feliz. ¿Cómo has podido olvidarlo? Está bien. Te tengo, Ken. Siempre debes llevar flores a una cita. Aunque sean así de pequeñitas. Cortaré aquí, pero no del todo. A continuación, retorceré el papel así. Luego usaré un poco de alambre para sujetarlo. ¡Es muy fácil! Continuaré hasta que parezca una flor. ¡Y tachán! ¡Todo un ramo! Usaré papel para hacerlo bonito. A Barbie le va a encantar. ¡Qué salvavidas! ¡Aquí voy! Espero que le guste. Barbie, ¿eres tú? ¿Qué? ¡Hola, Ken! ¡Qué lindo! ¿Es para mí? Solo son la mitad de lindas que tú. ¡Wow! Este patio es una locura. Podría estar aquí tumbado todo el día. ¡Es tan aburrido en la vida real! ¡Tanto construir fue agotador! ¡Nope! ¡Chico, Susita es tan aburrida! ¡Oh! ¡Pero puedo hacerla divertida! ¡Ah! ¡Sal de ahí! Ahora, ¿dónde está mi lápiz de pegamento caliente? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Solo tengo que rellenar el centro. Para ello, lo mejor es hacer un patrón en zigzag. Bien, casi termino. Ahora iré en dirección contraria. ¿Te recuerda algo? ¡Son raquetas de tenis! En otras palabras, nuestra cura contra el aburrimiento. ¿Listos para jugar? He encontrado una bola. ¡Listo! Ahora es más parecida. ¿Quién quiere jugar? ¡Yo! ¡Qué divertido! ¡Ya no tengo sueño! ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Oye! ¡Eres tan fuerte! Iré por la pelota. No pude haber ido lejos. ¿Dónde está esa cosa? ¡Te encontré! Eso me llevó bastante tiempo. ¿Qué demonios eres tú? ¡Y mira esos dientes! Solo voy a agarrar la pelota. ¡Despacio! ¡Justo así! ¡No te preocupes! ¡Solo tomaré mi pelota! ¡No vas a creer lo que acaba de pasar! ¡Espera! ¿Con quién está hablando Ken? ¿De dónde salió ella? ¡Nadie se mete con mi hombre! ¡No puede ser! ¡No me lo puedo creer! ¡Y yo que le hice un estúpido pastel! ¡No se merece este capricho de chocolate! ¡Adiós, Ken! ¡Vamos a deshacernos de ti! ¡Ah! ¡Al menos sabe bien! ¡Tú no te lo merecías! ¡No hay pastel para ti! ¡No, lo siento! ¡Tengo que empezar de cero! ¡Y esta vez con glaseado azul! ¡Este pastel será aún mejor! ¡Solo mira! ¡No hay que olvidarse de los costados! ¡Ajá! ¡Es suave como la mantequilla! ¡No está nada mal! ¡Y para hacerlo aún más interesante! ¡Fíjate en este diseño genial! ¡Es tan hipnotizante! ¡Wow! Creo que es hora de algo más de color. Lo añadiré a los lados. ¡Los waffles bonitos son perfectos! ¡Zip! ¡Por todo el borde! ¿Pero qué pasa con la parte superior? ¿Un gel pegajoso quizás? ¡Oye! ¡Parece una piscina! ¿No es genial? ¡Ah! ¡Y el ingrediente secreto es la venganza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Ken! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Nadie se mete con nuestro Ken. ¡Amiga! ¡No es lo que parece! ¡Y el agua está bien fría! ¡Ahora el pastel es perfecto! ¡Una delicia veraniega! ¡Y no tendremos que volver a verla! ¿A dónde pudo haber ido? ¿Qué? ¿No la encontrarás ahí? ¿Creo que puede darse un chapuzón? ¿Qué es eso? ¡Oh, santo cielo! ¡Qué pastel tan bonito! ¿Has visto a mi hermana? ¡Oh, wow! ¡No! ¡No he visto nada! ¡Lo siento! ¡Vamos, es hora del postre! ¡Está muy bueno! ¡Oigan, también quiero un bocado! ¡Oh, es su zapato! ¡Eso no está bien! Bueno, nadie lo sabrá. ¡En fin! ¿Se comieron todo el pastel? ¡No puedo moverme! ¡Mira, está dando vueltas! ¡Es tan linda! ¡Tenemos que quedárnosla! ¡Oh, ven aquí, cachorritas! ¡Me encanta! ¡Oh, ustedes dos se ven tan lindos! ¡Haré un regalo para ustedes! ¡Oh, y ya sé qué hacer! Primero, vamos a cortar estos popotes. Ya tengo lista mi pistola de pegamento caliente. Lo pondré en un lado del popote. A continuación, colocaré otro rápidamente. Continuaré hasta que tenga este aspecto. ¿Ves esta pequeña parte plegable? ¡La usaré para las esquinas! ¡Genial! ¡Vamos a armarlo! Ahora la barra superior. ¡Ajuste perfecto! Añadiré esas vigas de apoyo. ¡Y tenemos un columpio! ¡Oye! ¡La cachorra cabe en él! ¿Te gusta? ¡Qué buena chica! Este lugar realmente se siente como un hogar ahora. ¡Vamos, cariño! Por fin puedo relajarme. Espera, estoy oliendo algo más. ¿Qué es eso? ¡Qué asco! ¿Caca fresca en el nuevo columpio? ¡No lo creo! Solo necesito esta cajita. ¡Perfecto! El interior debe ser bonito y rosa. ¡Incluso los laterales! Queremos un buen pelaje espeso. ¡Aquí vamos! Ahora pondré un poco de pegamento en la parte de afuera. Para una tira de brillantes, claro. Al fin y al cabo, es para la cachorra de Barbie. ¡Muy bonito! Ahora tengo que llenarla de arena. ¿Con esta gran roca vieja, tal vez? No toda la cosa. Solo un poco. ¡Ajá! ¡Que llueva! Una vez llena, la cachorra puede hacer sus necesidades. ¡Buena chica! ¡Lo lograste! ¡Bien hecho! ¿Y ahora qué hago con esto? ¡Una cucharita perfecta para una caca perfecta! ¡Ahora vamos a sacarla de aquí! ¿Acaso no fue fácil? ¡A la basura va! ¡Ha!